muy buenas a todos gente aquí bernie bienvenidos a ver más a mi canal skyburahd ya que estamos si aquí no voy más de este display de batman arkham knight y bueno vamos a en busca de encontrar a gordon y rescatarlo porque ya sabe que está está vivo y bueno vamos a tenemos que seguir bajando por esta zona y te llegar hasta los conductos de ventilación si es recordar es que queda solamente queda un ventilador un conducto esto de ventilación por destruir para que el batmóvil pueda pueda pasar por allí entonces ahora mismo estamos aquí vale tenemos que bajar otra más no querido amigo el comisario depositó toda su confianza en ti creyendo que mantendría su ciudad y su familia a salvo puedes expiar tu fracaso sigue siendo una torreta vale tenemos que intentar de meter el batmóvil hasta aquí no pero claro cómo hacemos para que llegaba que esa tía vino ese ventilador primero de todo hay una torreta o hay dos creo que es una pero bueno tampoco estoy muy seguro vale es una vale vale aquí tenemos otra vale 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 perfecto había que hacer eso ahora vamos a bajar el batmóvil hasta la perforadora vale lo que ocurre sabéis lo que va a pasar no que vamos a bajar ahora porque voy a intentar hacer una cosa no sé si no me llevará más lejos el cabestrante vale vale pues entonces que tenemos que hacer querido batman vale tú estás por ahí vale lo que tenemos que hacer es vale tenemos que ir a por el batmóvil vale no tenemos nada más creo yo tenemos que bajar a por el batmóvil vale 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 no puedo no puedo no puedo buen intento creo que estamos atrapados no vamos 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 bueno me deja me está matando me está matando wow tío y como cojones lo hago tío como cojones lo hago tío vale 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 porque realmente no sé dónde está batman tío dónde está la torreta esa vale aquí no está en este tampoco estamos aquí vale está la parte de abajo vale tenemos que que bajar más vale vamos bajando vamos a bajar más vamos a bajar más vamos a bajar más Vale, ahora Soltamos el cabestrante A tomar por culo Ahora ya podemos bajar, vale, es que no había manera No te impedía avanzar, o sea, por mucho Normalmente las torretas Te están disparando, pero puedes huir Aquí no te dejaba, es que te estaba pum 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 No te dejaba avanzar, imposible Vale, tenemos que hacer eso, y ahora ¿A dónde tenemos que ir, queridos amigos? Supongo que esta parte, ¿no? No, tampoco lo tengo muy claro, pero Supongo que sí No, por aquí ya venimos, tío No, no Esta parte ya venimos Vale, 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 ya lo veo Vale, hay que subir para arriba, creo Vale Vale, creo que lo que tenemos que hacer ahora es Es subir Subir hasta tal punto que estemos al nivel de Vale Vale Perfecto Túneles, túneles de la excavadora Vale, y ahora Usamos esto Muy bien ¿Cómo que vamos en dirección contraria? Bueno Bueno, entramos en el Batmóvil Pasamos por aquí Sí, 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 sí ¿Cómo mola lo de Lo de looping, eh? Lleva a dirección contraria Hostia ¿Esto qué es, tío? Pregunté si lo había en negro Pero entonces... Caballero de Arkham Pensé que te pondrías celoso ¿De verdad creías que estaba acabado? Nah, no eres tan tonto Si tú eres al suelo Vuelves a levantarte Vale Tiene pinta de... Vale, ¿Y esto de qué va? Hostia Le hemos hecho daño, tío ¿En qué consiste esto? Vale, hay que llevarlo Hemos pasado por una zona Vale, que hay un plano ¿Vas a morir aquí abajo? Olvidado En el polvo Hay como... Vale, hay como una zona de... Hay como una zona de unos túneles Hay que llevarlo por la zona esa de explosivo Para que explote Como habéis visto ahora que he escapado No te escondas Te arrepentirás Te pillé Vale Oh, mierda Me ha pillado Vale, vale Es que tienes que mirar el mapa y... Giras... Te piensas que giras para la derecha Pero en realidad estás girando para la izquierda O sea, tienes... Va como si fuese al revés Nos ha pillado Hay que llevarlo... Nos tiene que perseguir Vamos, ven Maldito Uf Vamos, ven para acá Me voy a dar el medio antes uno que había antes por ahí Pero bueno Lo estoy haciendo todo el rato por este Primeramente No vas a escapar Vamos Sí señor Una parte La tenemos que buscarlo Y llevarlo para otra parte Claro está Claro está Vale Quedan dos caminos Ahora le toca morir No puedes detenerme Vas a morir aquí abajo Olvidado En el polvo Está a ciento y pico metros A ver si lo localizamos A ver si lo localizamos Te pillé Vengamos Exactamente No sé ni a dónde voy Pero me va a pillar Estoy ventilado ya Ay Eres viejo Eres perfil No tenías ninguna oportunidad No tienes escapatoria No tienes escapatoria Bueno aquí fuera Ok no puedes esconderte Venga vamos De qué poquito eh Nos hemos librado Bien 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 Solamente queda uno Vale vamos a intentar Llevarlo A la zona de la entrada De Para no tener que Sabes como he hecho ahora Esta base seca justamente La entrada Vale esta no sé si es la última Creo que esta es la última entrada O no Ahora no sé exactamente Si esta es la última Zona uno Sí creo que es esta Sí Vale a ver si lo vemos Tenemos que entrar por aquí No te escondas de mi No tienes nada que hacer Vale Vale, ahí está la última Es que precisamente la primera que había hecho Era la más chunga La de los ventiladores esos Era la más chunga Vale, perfecto He empezado por la más difícil Pero bueno, no pasa nada Vamos a empezar por lo difícil Luego más fácil Esta había visto que era fácil Era todo recto Apenas había obstáculos Era súper fácil Simplemente era acelerar lo máximo posible y ya está Ah, tenemos que ir ahora Vale, vamos a ir por aquí Cabestrante Vale Y ahora Otra vez, tío En serio, eh ¿Y ahora qué cojones hacemos? Que ninguno de ellos te entiende como yo ¿Creeías que Creín encontró a Oráculo él solo? Fui yo quien le contó lo de Bárbara Yo Te he dicho que lo sé todo sobre ti, ¿verdad? No te preocupes Me cuercé algunos secretos Vale Uf, mira, nos hemos librado No sé por qué Pero le he dado a saltar Digo, a ver si saltando o lo que sea Digo, es que no No podemos hacer nada con el Con el Batmóvil, ¿no? O eso creo yo Va, tenemos que subir arriba, ¿no? Pues nada, tú A ver, un momento Batarrán A ver, eh Batgarra Sí Batalla de excavadoras Bueno, pues Ha sido guapo el enfrentamiento, ¿eh? Con el caballo de Arca ¿Y ahora? Eliminación múltiple Por intimidación Vamos a eliminar a este Al médico Yo le digo al médico Bueno, son como médicos Sí Que reaniman a los A los que están en el suelo Vale, perfecto Me interesaba matar a ese Vale, no reanima ninguno Bien, perfecto Los espadachines Esto también dan un por saco Los ninjas estos Eh, campeón Tranquilito Venga, va, que nos lo hacemos ¿Dónde vais con el combo ese? Eliminación dual Eso lo hace Batman y Robin, tío La verdad es que me tiene frito Este Vale, perfecto Vale, perfecto Lirar a Gordon Vale, estás aquí, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya no te acuerdas de mí ¿Verdad, Bruce? Jason Todd Jason Todd, lo que os decía Tenía Sospechaba, vamos Casi al 100% Porque ya En aquella vez que estaba atado En esa silla Con el que estaba ahí El Joker Ya dijo Le preguntó el Joker ¿A quién es Como una especie de interrogatoria ¿A quién es la persona que más oye? Se dijo Batman Y yo ya Por eso ya lo tenía casi confirmado El Joker me envió la cinta Vi cómo te mataba Ni se te ocurra mentirme ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto, eh? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti Y me dejaste a mi suerte Eso no fue lo que pasó Siempre me decías, Bruce Que debía centrarme en lo que quería Para conseguirlo ¿No quieres saber lo que quiero? ¿Eh? Quiero verte muerto Bueno Querido Jason ¡No escaparás de mí! ¡Te daré caza! Hostia Qué guay el arma Se convierte en un rifle de Franco Vale Parece ser que vamos a tener que enfrentarnos a él De alguna manera O otra A ver si esta es la definitiva Porque se nos ha escapado tantas veces Tengo que acercarme más para sorprenderlo Tengo que acercarme más para sorprenderlo A ver un momento Con una punta aquí, sobre todo A ver, ¿ahora? Sí Sí Perfecto Vale, pero todavía no Vale Hostia Tenemos aquí drones Vale Vale Vamos a piratear Hay cinco enemigos Cuidado que esto nos pueden detectar Vale 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 Vamos a subir a... Ahí mismo Por ejemplo Vale A este todavía no le podemos cegar Ahí está Gordon ¿Qué le ha pasado? ¿Y yo qué sé? Quizá se cayó O quizá... Vale Ahí está el caballero de Arkham Bueno ¿Qué es? Vale Vale Otra más Son cuatro armados, ¿eh? Vamos a utilizar el disruptor Eh... No Primero la caja de armas Que no puedan... No lo voy a poder... A todos Solo tengo para... Hostia Tengo la mejora Por cierto Tengo puntos de mejora Y hay una Y hay una que es para... Vale Y hay una que es para... Joder Ahora lo diré Para el disruptor Para tener un disparo más Que se nota... Ya se nota eso A ver... Ahora cogemos el dispositivo De perateo remoto Le metemos más segunditos Y nos quedan dos por aquí Ha mordido el antruedo Dispersaos Con calma No tiene nada que hacer El caballero está con nosotros Vale Por aquí vamos primero Cuidadito ¿Qué cojones? Aquí me he encontrado a alguien Y está herido La trabaja en medio de la sala Vale Vamos allá No podemos hacer nada por él A dispensarse y a vicar Vale Ya lo tenemos a este Vale 60 segunditos Vale No podemos ir por allá No es buena idea Jason me verá Jason me verá venir Tengo que situarme bajo su punto elevado Para acabar con él Vale Pues hay que bajar Jason me está esperando Tengo que acercarme más Para sorprenderlo Todavía oigo su risa Siguete ladrándome la cabeza Vale A ver ahora Vale Perfecto Vale Queda alguna más Sí Escapa desde el que se libere el gas Vale ¿Cómo es? Escapamos de aquí Vale Mantener el revés Vale Vale Hemos pasado Vale Vamos a intentar hacer una cosita A ver si puedo meter alguna mejora Del disruptor Tengo 14 puntos Tío Se tiene que poder El disruptor Equipa al disruptor Con una cuarta carga Lo que te permite Sabotear más enemigos Y armamento del enemigo Vamos a equipar Quedan 6 puntos Sabotear bastones aturdidores Vale Esto tampoco me interesa De todas las minas Incapacita a los enemigos cercanos Aumenta a los enemigos Aumenta la radiación del gel explosivo Bueno Por esta zona Pues no De momento esto por aquí Nada Tema batraje Eliminación múltiple Por intimidación Por intimidación Tenemos una más Aterrizar con una bomba Empicado Vamos a comprar esta No estaría mal La verdad El armamento Lo tenemos ya a tope Dispositivos Son chorradas Esto no hace falta Tema combate Bueno Lo que hay tampoco A ver Esto de la torreta Creo que es Eliminación con batmóvil Estará disponible Después de ejecutarse Movimientos de combate Con éxito En lugar de nueva costumbre Desarma un enemigo Y destruye su arma De manera permanente Para que no puedan utilizarla Para que no puedan utilizarla Sus compañeros Usa esta maniobra Para destruir las armas Más peligrosas Al comienzo de los combates Esa no está mal La verdad No está nada mal Pero Esta es la deyección Vale Deyectarse Dispositivos de tecnología Vale Pues yo veo Esta Bastraje Vale Fijo otro enemigo Si yo veo esta Dos 6 puntos que queda Lo voy a gastar en esta Clarísimamente Vale Pues Vamos a utilizar El disruptor Pasa que me queda solamente uno Un disparo Los otros los he gastado Mierda Trepa 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 Pero vamos a meterle Otro más segundos Al dispositivo remoto Hay que hacérselo con mucha calma Vale Vale Exactamente Son 7 enemigos Vale Si viene este para acá Que se va acercando Y le podemos hacer La eliminación invertida Oye Lo estoy viendo ¡Va por él! ¡Granada! ¡Cotención! ¡Fueros nos atras de cobertura! Esta vez no Batman Estás perdido Vale Vale Vamos a meternos aquí Vale Vámonos Ahí tenemos al dron Venga Lo cegamos Ven, 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 ven No te vayas No te vayas Campeón Vale Queda solamente uno ¿Y dónde cojones está ese enemigo? Vale No lo veo el que queda Vale Supongo que será El caballero de Arkham Porque por aquí no hay ninguno más Claro Es un enemigo armado Vale Es el caballero de Arkham Claro Jason me verá llegar Si voy plano Debo quedarme en tierra Y fuera de su vista Vale 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 Creo que queda una más Todavía no Vale 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 Buah Tenemos torretas también Tenemos torretas también Bueno Solamente hay No hay enemigos Solamente hay torretas Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Vamos a ver Si el dron este Se pira para allá Vale Mírate para allá Vale Vamos a planear ¿Trabaste a buscarme siquiera? ¿O te limitaste a buscarme un sustituto? Vale Vale Vamos a intentar piratear esta torreta Vale Los sensores del dron están desactivados temporariamente Pero como solo puedo piratearlos uno a uno El anterior volverá a activarse No va a salir Esto no puede subir de mí Vale Perfecto Eres Robin, tío Eres el maldito Robin Bueno, ¿qué? ¿Ya será la definitiva? ¿O todavía tenemos que Más le matar y le La culpa Es tuya Lo siento Me dejaste En aquella ala de arca Para que me pudiera un año Con él Aún hay tiempo Podemos arreglarlo Juntos Vamos Robin Joder Alfred Estoy con Jason Perdóneme, señor No te he oído bien Sí, sí Lo que oye es Alfred Estamos con Jason Todd El antiguo Robin Vale Se ha pirado Otra vez más Una vez más Se ha pirado La cuestión es Si al final Nos ayudará O qué No lo tengo yo muy claro De eso Venga Gordon Vamos a ver Vale Pues vamos para allá Vamos a darle caña Al espantapájaros Hostia Esto ya no me lo esperaba yo Uf Cuidadito con este Buah, tío Este te pone fino Es que pega Unas joyas Este Mierda Encima el cabrón Reanima a otro Vamos, vamos Bah, no me deja, tío Joder, tío Eres pesado, tío En serio Ahora Venga, maldito Que no me dejabas Tío, rematarlo Qué pesado eres, colega Eres cansino, eh Esto sí Vaya hostia Te dieron, eh Vaya galleta Bueno, vaya galleta No, vaya Vaya gancho Hostia, vaya lagazo Vaya como te dieron, eh Gordon Vaya castañazo Jim Solo quería decirte Que trabajar con Barbara Fue un honor No Aunque hubieras sabido lo que hacía No lo habrías parado Cabezota como su viejo Valiente Sabes Sabes, ves mucho en este trabajo Mucho dolor Mucho sufrimiento Pero nunca olvidaré Cuando le tomé declaración A un niño de ocho años Cuyos padres acababan de ser Tiroteados Fueste muy amable A ti Bueno, habrán hecho las paces Aquí Batman y Gordon Vale, ahí está el espantapájaros Vale, ¿y ahora? De rodillas, creí Ya Así que lo has hecho Admito que tenía mis dudas No te veía capaz No, no tienes nada que ir No estoy hablando contigo Es la hora No me jodas ¿La hora de qué? No me jodas Gordon, tío Puto vendido Eres un puto vendido Hostia puta O sea que estaba Está viva, tío Está viva Bárbara está viva, tío Y parece ser que Gordo Cuando fue detrás del espantapájaro Se ve que Lo dijo Está viva mi hija Y a cambio Me traes a Batman Hijo de perra, tío Sí, pero ¿qué te piensas? ¿Que te va a dar a bárbara Así como así? Vaya tela, tío O sea, lo que cambia la historia Con ti el mayor de sus miedos Controlarlo fue sencillo Se considera culpable de su estado Necesita protegerla Sin embargo, en lo más profundo de su ser Sabe que algún día fracasará Y eso lo hace mío Piense muy bien En su próximo movimiento Comisario Su vida depende de ello Venga, hombre, por favor Gordon, joder Hostia, tío Que la va a tirar por abajo Bueno, supongo Supongo que Batman Realmente no está muerto Evidentemente Es imposible Ahora supongo que la tirará por abajo Y Batman supongo que la cogerá La rescatará No creo yo que caiga abajo Vamos Ya sería la repanocha, ¿no? Después de estar viva Que caiga al suelo Ahí está, efectivamente, Batman No voy a ser otra Esta vaya caída Vale, ¿y esto? La cosa se pone interesante Pero, ¿y el Batmóvil qué? Claro, porque el Batmóvil No sé, estaba como destruido, ¿no? Protege Vale, llamar al Batmóvil Vale, vale, vale Hostia Estaba yo ahí Hostia, que me van a matar Ah, mira, tenía un Batmóvil de repuesto Mira, qué bien Hostia Eso cambia las cosas, ¿eh? Amigos Venga Venga Vamos A tope Vamos Vale Vale, 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 vale Vale Matado, pero Vale Este se ha quedado A tonta perdido Vale, otro menos Por aquí Vale, otra andanada de misiles Venga, joder Vamos ¿Dónde viene el misil? Misilcito Vale, uno menos Vale, 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 vale Tranquilo ¿Cuántos quedan? Oh, mierda Vale, perfecto No lo he utilizado porque me parece que solamente queda uno No importa Al final caerás Vale 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 Vale, tenemos que ir, vale Tenemos que ir aquí exactamente Vale, pues ya está Está a salvo ya, Bárbara Estás a salvo Ahora sí que ya te vamos a cuidar como Dios manda Oh, qué caballeroso ¿Recuerdas cuando me llevaste a mí así? Yo no Porque estaba muerto Vale Vale, digo, hostia, ¿por dónde hay que meterla? Encontraremos en la comisaría Encontraremos a tu padre Vale Pues bueno, eh Episodio bastante largo Pero muy completico Lleva oráculo a la comisaría Pues bueno, chicos Logro desbloqueado Miedo al éxito Vamos a dejarlo aquí por hoy Porque 55 minutos ya de Bueno, 50 minutos De De gameplay Pues bastante largo Pero bueno, más o menos La media La que quiero hacer En estos últimos episodios Para terminar el juego ya Completamente Vale, vamos al calabozo Y vamos a mirar De momento Bueno, aquí no podemos hacer nada Ahora mismo no nos deja Claro está Tenemos que llevar a A Bárbara Ahí exactamente A los calabozos Y bueno Vamos a dejarlo aquí, chicos No me enrollo más Bastante épico este episodio Ha sido bastante larguito Pero muy intenso Pero muy intenso La verdad Ese enfrentamiento Con el caballero de Arkham Con el Batmobile Que tenemos que hacerle ahí La pirula Meternos por esos túneles Explosivos Y tal Para irnos Matando Progresivamente Y bueno Luego también Ese enfrentamiento Con el caballero de Arkham Que es el Robin El antiguo Robin También hay Pues eso Hay por esas partes Tenemos que matar Los enemigos Las torretas Etcétera Y con cuidado En plan sigiloso Para acercarnos a él La verdad que ha sido Bastante chulo Así que bueno Veremos a ver Que ocurre en los siguientes episodios Se acerca ya al final Yo ahora lo que haré Por mi cuenta Bueno, por mi cuenta no Tengo que llevar a Oráculo A los calabozos Ahora no puedo hacer nada Pero en el siguiente episodio Haremos lo mismo Haré como una especie de corte Bueno, de hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a llevar a Bárbara Porque ahora mismo No podemos hacer nada No, tenemos que llevarla Voy a llevarla Porque tampoco Es un momento Si vamos a llevarla Porque así Si la llevo ahora Podré Continuar haciendo Misiones secundarias Porque claro Si yo ahora quiero hacer Por mi cuenta No voy a poder Adveñate en las calles Bueno, eso es Ah, no la puedo hacer Evidentemente Pero bueno, ya que era marcada Ahí hay otra Entonces la dejo Los calabozos En la comisaría Y automáticamente Se supone que ahora ¿Ves? Que no me deja Tengo que llevarla Por cojones Entonces ya ahora Por mi cuenta Pues haré la de los bomberos Etcétera, etcétera Claro, si no Claro, no había caído Si ahora Si dejo el episodio ahí Justamente ahí En el siguiente episodio Tendría que continuar Por huevos Tendría que venir Aquí a la comisaría Para dejarla No voy a continuar Con estas misiones Y lo que quiero hacer Yo ahora Cuando termine de grabar Este episodio Es continuar Con las misiones secundarias Así que bueno La dejamos aquí Y ahora sí que ya podremos Ahora ya podré avanzar Por mi cuenta Que es lo que quería hacer Pero claro De esa manera no podía ¿Dónde está Tim? ¿Está bien? Lo dejé en el estudio Está bien Bárbara Me alegro de verte Hola Aaron ¿Qué tal? Bárbara Me echará a una mano Lo que tú digas ¿Ahora trabaja para ti? Pero qué digo Todos lo hacemos, ¿no? Bien Veamos Me conectaré al ordenador De la torre del reloj Deberían actualizar Estas máquinas Vale Hecho La gente Del espantapájaros Está allí Intentan llegar a la sala Del servidor Copia los datos Del ordenador principal No puedo La milicia Nos corta el acceso Vale pues Veamos He perdido la conexión Necesitamos esos datos Para encontrar a mi padre Yo me cargo No puedes ir allí Te estarán esperando No pasa nada Cuento con ello Me uno a la fiesta El yo que sacando Sacando agua, ¿no? Parecía Vale, ahora ¿Veis? Ahora sí que puedo Sí que puedo hacer Las otras misiones Claro está Vale, voy a salir De la prisión Porque quiero hacer una cosa Y nada Tengo que ir también a Bueno, deciros Que tengo que ir a A los estudios Panesa A decirle a Robin Que Bueno, porque fui Bueno, fuera de cámara Bueno, fuera de grabación Fui a la torre Al estudio Panesa Para decirle a Robin Pude hablar con él Y le dije que Bárbara estaba muerta Evidentemente Se lo tomó Como ya sabéis mal Mandó a la doma Por culo A Batman Y ya tenemos que Decirle Que está viva Pero bueno Eso lo haremos En el siguiente Vale, aquí no podemos Hacer nada Bueno chicos Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí por hoy Ya no me enrollo más Ahora hemos llevado A Bárbara aquí Le hemos traído aquí A la comisaría Ya puedo ahora hacer Las misiones secundarias Que faltan Lo de los bomberos Y demás Hacer un poco Vagabundeando por allí Y terminar Completar todo lo que se pueda En la medida de lo posible Los 12 de Ridley Ya sabéis que Nadie de la China Y la de los bomberos Por lo menos la quiero completar Y la de Azrael Me gustaría Pero es que no puedo No encuentro Ningún tipo de información Ni nada No sé No sé realmente Cómo lo puedo hacer Pero bueno Tampoco me quita Me quita el sueño Like y favoritos Que ayudan muchísimo Suscribirse para más Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente episodio De este Valmanar Que nada Y saludos Y hasta la próxima Adiós